Esto es Halloween Aquí estamos Tienes miedo, ¿verdad? Voy a comer Cometelo, cómetelo ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Ah, 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 no! Y bueno esta fue nuestra experiencia En esta casa temática de terror De la película nueva de Halloween Estuvo aquí en la ciudad de México En todo el mes de octubre Lamentablemente bueno ya se fue Mi calificación es 8.5 Puedes venir acompañado A tus amigos, pasártela muy bien Y le pongo esta calificación ya que bueno Para mi gusto estaba un poco pequeña Pudo haber estado más grande Esperemos que haya más experiencias así ¡Gracias!